Kate Middleton se ubicó como protagonista de una fuerte ola de noticias en los medios del mundo, a raíz de su inesperada desaparición de los escenarios públicos tras una cirugía a la que fue sometida por un tema de salud. La celebridad no volvió a ser vista por las cámaras o sus seguidores, desatando especulaciones y teorías conspirativas. A pesar de que el Palacio de Buckingham emitió el respectivo comunicado, en el que aseguraba que la famosa reaparecería pronto en un evento público, mientras terminaba de recuperarse por lo que sucedió con su cuerpo. Esta expectativa fue aumentando luego de que se anunciara que su regreso se daría después de Semana Santa. No obstante, recientemente, TMZ publicó un video en redes sociales, el cual plasmaba, supuestamente, a la princesa de Gales con William, el heredero a la corona, caminando por las calles, mientras llevaban unas compras que hicieron. Un testigo fue quien dio detalles de lo que observó. Noté a una pareja eligiendo gazas de pan y la mujer volvió la cara y sentí como si la hubiera visto, me resultaba familiar. Kate parecía feliz y relajada. Se les veía felices por poder ir a una tienda y socializar. Eran naturales, una pareja con química. Sin embargo, las dudas continuaron y más de uno especuló que no sería la integrante de la familia quien aparecía en el clip, sino una mujer muy parecida o, en el escenario más fuerte, una doble contratada por la monarquía para cubrir la verdad de lo que sucedía con la británica. Ante esta suma de comentarios, una famosa vidente tomó la decisión de reaccionar y recurrir al tarot para saber qué era lo que pasaba realmente. La pitoniza fue puntual en que había algo detrás de todo esto, ocultando, posiblemente, una realidad que no tendría felices a más de uno. Se trató de Moni Vidente, quien en el pasado aseguró que la princesa no tendría un futuro favorecedor, ya que estaba muy enferma y cerraría sus ojos de este plano terrenal en aproximadamente nueve meses. Aunque no quiso entrar en detalles, sí mencionó que lo que se estaba diciendo no era cierto. Moni Vidente habló de lo que oculta la realeza sobre Kate Merlton. Según se apreció en un video de su canal de YouTube, la cubana fue clara en que Kate Merlton no estaba bien y no se encontraba atravesando la mejor etapa de su vida, pues la estaban envenenando de una forma específica. A Kate la han estado envenenando, le dieron arsénico, mencionó al inicio. Moni Vidente, de igual manera, apuntó que la princesa de Gales había tenido problemas fuertes en su matrimonio, por lo que su pareja estaba pensando en tomar decisiones radicales y complejas. Tuvo muchos problemas con Guillermo. Ya estaban pensando en divorciarse o él estaba planeando dejarla, señaló. De igual manera, la pitoniza, basándose en sus visiones. Afirmó que la celebridad ya había muerto y que todo lo que ocultaba la realeza estaba enfrascado en crear un montaje con una doble, quien tomaría la imagen de ella para que muchos creyeran que seguía bastante bien. La visualización que tengo es que realmente ya falleció. Y la persona que está en lugar de ella es un doble, es una mujer a la que están preparando. Le están diciendo cómo actuar para que salga a relucir en el mes de junio o julio. ¿Quieres más contenido como este? Dale al like y suscríbete. Activa la campanita para mantenerte al tanto con las últimas novedades del mundo de la farándula.